¿Qué pasa con el seguro de vida? El día de ayer ya afortunadamente fue el último reunir los documentos. Ayer tuvieron una reunión entre la compañía aseguradora y los deudos. Ya fue el último bloque de documentos que se les pidió. Estamos en comunicación con la compañía y los deudos. Yo personalmente los estoy atendiendo a uno a uno. Yo les entregué el listado de documentos que tenían que reunir. Entiendo que ellos estaban atravesando aún por su duelo. Y que en ocasiones algunos documentos se les complicaron. La licenciada Fabiola García Muñoz me hizo favor de platicar personalmente con el fiscal responsable de seguir las investigaciones. Ella tramitó que se les gestionaran las copias del legajo de investigación en el que se determinó la causa de la muerte. Porque son documentos que se tenían que reunir y que tenían que ir acompañados a cada uno de los expedientes. Lamentablemente esos son trámites que se tienen que reunir, pero todo ya ha ido fluyendo por un lado. Por otro, estábamos esperando un documento que nos tenían que hacer llegar por parte del Instituto de Capacitación para hacer efectivo el fideicomiso. Porque este es otro beneficio que tienen derecho a recibir los deudos de los compañeros fallecidos en el cumplimiento de su deber. Ya nos lo hicieron llegar por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esto también ya se entregó, pero no precisamente a la compañía aseguradora, sino al fideicomisario, que es la compañía de crédito BBVA, Bancomer. No le puedo dar más información por razones de seguridad, pero todo se está cumpliendo en tiempo y forma. Licenciada, ahora en el asunto de los finiquitos, no sé si sean finiquitos por parte de la Presidencia Municipal, ¿ya los tienen preparados? No, incluso ya se entregaron. Aquí el tropiezo que hemos tenido es específicamente en dos asuntos en los que no había designación de beneficiarios. Y tendríamos que estar esperando la resolución judicial que haga la designación de beneficiarios. Entonces, en otros asuntos donde no hay conflicto, sin problema, se les entregó de manera inmediata. Pero en aquellos asuntos donde... Porque tengo entendido que la mal le han entregado a una persona. No, en aquellos asuntos donde la propia dinámica familiar genera algún conflicto, es ahí donde nos estamos entreteniendo. Porque hasta en tanto una instancia correspondiente determine quién es la persona beneficiaria, no se puede hacer de otra manera. Pero no, no, sí se ha estado entregando correctamente. Un asunto que me observaron ayer los familiares. Era en el sentido, licenciada, de que algunos de ellos no tenían las 500 semanas cotizadas, que había un ofrecimiento de parte de la Presidencia Municipal, ajustarlas. ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Y realmente si hubo esa oferta? Mire, esto depende del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efectivamente, para que una persona pueda alcanzar la pensión de orfandad y de viudés, tiene que tener un mínimo de semanas de cotización. Lamentablemente, los compañeros que cayeron en el cumplimiento de su deber, casi ninguno completaba las semanas de cotización. Pero eso va a depender específicamente del Seguro Social. Ya ellos, en el ámbito de su competencia, determinarán si es posible que el municipio, en su calidad de patrón, pueda completar el pago de las semanas cotizadas o bien les pueda ofertar a los deudos el pago de las semanas aportadas. Pero eso no depende precisamente ya del municipio, sino de la instancia correspondiente. Es un trámite que, cuando la persona beneficiaria se presente ante la subdelegación del Seguro Social en la instancia de pagos, ahí le tendrán que resolver.